Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, eras alguien especial Sin tocarte, sin hablarte, algo dentro se encendió En tus ojos, se hace tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que es verdad No hay tiempo determinado para comenzar a más Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Dice que en tus brazos ya no habrá noche de cierre Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero aprendí a necesitar de nuevo Buenas noches, mucho gusto, ya no hiciste nadie más Después de este tiempo juntos, no quiero volver atrás Tú me hablas, me tocaste y te volví de mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, entra en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noche de cierre Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero aprendí a necesitar de nuevo Entra en mi corazón, sálvame ahora Abre tu corazón, sálvame ahora Abre tu corazón, sálvame ahora Pero aprendí a necesitar de nuevo